He venido hoy a Cajicá a celebrar con ustedes el Día Internacional de la Mujer. Hace 88 años en Estados Unidos, el día en que por primera vez se instituyó internacionalmente esta celebración, Lena Lewis, activista norteamericana, creyó que más que un día para celebrar, se trataba de un día para reflexionar. Yo quisiera también que reflexionemos juntas sobre la situación actual de la mujer, de su familia y de sus hijos. En Colombia, las mujeres representan el 52% de la población. La población es la plena igualdad de las mujeres en la sociedad colombiana. Proporcionalmente, ingresan más mujeres que hombres a la fuerza de trabajo. Y la mayoría están trabajando en los sectores con más bajos salarios. Los hogares con jefatura femenina han ido aumentando. En estos se presenta un grave deterioro de las condiciones de pobreza y cada vez más el salario de las mujeres se convierte en la base del ingreso familiar. Asimismo, 58 de cada 100 mujeres desempleadas no tienen sus necesidades básicas satisfechas y 61 de las mismas se encuentran en condiciones de miseria. La violencia intrafamiliar arroja cifras muy preocupantes. Es así como una de cada cinco mujeres ha sido golpeada y una de cada diez alguna vez ha sido forzada sexualmente por su compañero, al punto de que muchas de ellas se sienten más seguras en la calle que en su propio hogar. Pero no solo la mujer es víctima real y potencial de este maltrato. Es así como hemos envuelto a la juventud y a la niñez en nuestra violencia. Según estudios del Instituto de Medicina Legal, dos millones de niños colombianos son maltratados, de los cuales 850 mil lo son severamente. Es por esto que junto con Andrés impulsaremos una cruzada nacional en favor de la infancia, diseñada para concientizar al país que los derechos de los niños de Colombia prevalecen sobre los derechos de los demás. Es el momento para que toda la sociedad colombiana haga un sólido compromiso con la niñez y que se promueva desde el gobierno una amplia movilización social capaz de generar cambios notables en el comportamiento de la familia y de la sociedad. Con este gran cambio lograremos influir positivamente sobre el ámbito privado de los valores y de los patrones de una crianza sana y feliz. Estoy convencida que cuando una mujer es feliz, es feliz su familia. Cuando una mujer es próspera, es próspera su familia. Y cuando una mujer progresa, ese progreso se refleja en su familia. Tengo conocimiento que las mujeres de Cajicá abrigan un lindo sueño que consiste en promover una ONG que facilite la articulación de la mujer en la vida política y social de su municipio. Las acompaño en este gran esfuerzo. Vamos a seguir trabajando por promover la participación de la mujer en la búsqueda de soluciones a sus problemas cotidianos. Vamos a seguir haciéndonos partícipes en las tomas de decisiones frente a temas sociales, económicos y políticos que nos atañen, tales como la salud, la vivienda, la educación, el empleo y los servicios públicos. Insistiremos en buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la familia. Mujeres, todas ustedes, mucha fuerza, temple y ánimo. Asumamos nuestra responsabilidad frente al futuro social de Colombia e invitemos a los distintos sectores de la sociedad civil para que entre todos construyamos un futuro mejor para nuestros hijos. Una Colombia verde, tranquila y en paz. Apostémosle entonces a una Colombia en la que los tractores reemplacen los fusiles, en la que el sudor del campesino vuelva a arar la tierra, en la que nuestros hijos desde los pupitres vuelvan a sonreír. Apostémosle entonces al país distinto de nuestros sueños, al país que estoy segura vamos entre todas a construir a partir de ahora, para Cajicá y para una Colombia. Todas las mujeres de Cajicá, a todas las mujeres de Cajicá, a ustedes en particular que hoy me acompañan y a toda voz femenina que desde cualquier rincón de Colombia nos esté escuchando, especialmente hoy a las madres de los soldados que murieron en combate en la selva del Bajo Caguán, les hago llegar una voz de aliento de una madre de familia que como ustedes no ha perdido nunca la fe en Dios, no ha perdido jamás las esperanzas porque nos ha llegado la hora del cambio y el cambio es ahora. Muchas gracias. Gracias.